Uno de los últimos grandes exclusivos que tuvo la marca Xbox es sin duda alguna el juego de Remedy, Alan Wake, un videojuego sobresaliente se mire por donde se mire, tan es así que los fans de Xbox siempre han pedido a gritos un Alan Wake 2, y aunque Remedy ya ha trabajado en él, pero deshizo en lo que se había trabajado para la segunda entrega porque para Remedy el juego no funcionaba como querían, decidieron hacer a un lado esta tan esperadísima secuela y decidieron trabajar en otros videojuegos que ya conocemos como Quantum Break y el esperado Control que está por estrenarse. Para los amantes de que los exclusivos no salgan nunca de una plataforma, les traigo una mala noticia, pero para los amantes de los videojuegos les traigo una excelente noticia, Remedy ha recuperado los derechos de publicación de Alan Wake, ¿y qué significa esto? Bueno, esto significa que Remedy puede publicar Alan Wake en cualquier plataforma, ya sea en la Epic Games Store, Nintendo Switch, PS4 y en la misma Xbox One, que aunque ya existe la versión de 360 y se puede jugar a través de una Xbox One, no olvidemos que los juegos remasterizados están muy de moda y Remedy tiene una gran carta para ganar mucho dinero, ya que no les costaría mucho publicar Alan Wake en todas las plataformas posibles y así ganar más adeptos al juego y quizá una segunda entrega sea ya una realidad. Aquí les traigo las palabras de Remedy sobre el tema de la recuperación de los derechos de publicación de Alan Wake, la única cosa que queremos aclarar es que ahora que Remedy tiene los derechos de publicación, podríamos llevar a Alan Wake a diferentes plataformas, si así lo decidiéramos, no tenemos nada que anunciar en estos momentos, estamos totalmente centrados en el lanzamiento de Control el 27 de Agosto. Estas fueron las palabras de Remedy y como pueden ver, pienso que es una realidad que veamos Alan Wake en varias plataformas que no son únicamente Xbox, al tener los derechos de publicación no dejarán uno de sus mejores videojuegos en el baúl. ¿Y ustedes qué opinan de esta gran noticia? Los leo en la caja de comentarios, espero este video les haya gustado, un saludo y hasta la próxima.